Hola, bienvenidos a un nuevo video de NRS y hoy vamos a aprender a cómo hacerle un buen seguimiento a nuestra competencia Si, ya sé, me vas a decir para qué necesito hacerle seguimiento a la competencia No me sirve nada, hoy yo estoy ocupado, ocupada en mis objetivos, metiéndole pilas Pero, ¿sabes qué? Si no le haces seguimiento a tu competencia, no sabes cómo poder mejorar el rendimiento de tus cuentas Cómo poder estar adelante, siempre un paso adelante de todos los demás dentro de cada una de las plataformas En este caso, yo te voy a mostrar dos herramientas que son muy fáciles de usar, que son gratuitas Y que te las brinda Facebook para poder comparar tu rendimiento y tu visibilidad en la plataforma de Facebook Ahora mismo vamos a pasar a ello, pero antes no te olvides de suscribirte a este canal de YouTube Y seguirnos en Facebook y en Instagram como NRS Vamos rapidísimo, rapidísimo Vamos rapidísimo a la compu y vamos a ver qué bien que se ve Estamos acá en Facebook, en nuestra fanpage Y lo primero que vamos a hacer es irnos a estadísticas Al ingresar estadísticas vamos a poder ver un seteo general de las estadísticas Esto no le vamos a dar bola, pero sí vamos a scrollear un poquito más abajo Fijate que podemos ver el rendimiento de las últimas publicaciones Y más abajo vamos a poder comparar el rendimiento de nuestra página y nuestras publicaciones Con el de otras páginas similares en Facebook ¿Para qué nos sirve esto? Para poder ver cómo venimos nosotros a comparación de otras cuentas Vamos a poder ver de manera muy rápida cómo estamos en cantidad de seguidores o me gusta Vamos a poder ver también el rendimiento que tenemos esta semana También la cantidad de publicaciones que realizamos Y las interacciones que hemos generado a través de ellas en nuestra cuenta Y vamos a poder ver también y compararla con las interacciones que generan las cuentas de los demás Eso por un lado Después también podemos observar un poco más, insistir un poco más Fijate que lo primero que te voy a mostrar es cómo agregar a alguien más Alguna cuenta más de la competencia En este caso yo le voy a dar a agregar páginas Y lo que voy a hacer es buscar Yo podría buscar acá tranquilamente un montón de cuentas que son competencia de NRS Por ejemplo, pero también podría hacer la búsqueda de cualquier otra cosa A ver, esta por ejemplo es Sí, esta creo que sí Sí, le vamos a dar a observar páginas Y nos aparece acá Cómo Ah, ya la tenemos heredada, listo Vamos a buscar otra Podemos buscar la que sea La que nos sugiera acá directamente Facebook O también podemos buscarla directamente Cómo podría ser No sé Vamos a buscar algo grande Por ejemplo, la cuenta de Nike Sí Vamos a buscar la cuenta de Nike Y la podemos observar Nos aparece su rendimiento Le damos a listo Y aparece primera Con la cantidad de me gusta Con el rendimiento de esta semana Bueno, esta semana no publicó nada Publicaciones no hizo Pero tuvo un montón de interacciones Sí Esto seguramente debe ser por anuncios Pero no importa Acá me lo muestra ¿Qué además podemos observar de cada una de ellas? Por ejemplo Esta cuenta de acá abajo Sí hizo publicaciones Hizo cuatro Yo la voy a poder observar Si le hago clic sobre el nombre Y voy a poder ver las publicaciones El día y el horario que las realizó Y si tuvo interacciones Me las va a mostrar Si tuvo comentarios también Acá en este caso Bueno, no pasó nada Publicaron y no pasó nada Entonces Yo podría comparar tranquilamente El rendimiento de mi cuenta Con el rendimiento de otras cuentas De Facebook Y de esta manera También hacerle un seguimiento Saber qué cosas publican Qué tipo de contenido Si esos contenidos a mí me sirven Y los puedo utilizar yo Para mi cuenta de alguna manera O sea, no vamos a robar Pero sí vamos a poder imitar O a generar contenidos similares Que nos ayuden a llegar De manera mucho más rápida A empatizar con ese público Esa audiencia A la que queremos nosotros Llegar del otro lado Bien Esta es la primera herramienta Ahora ¿Qué otra herramienta nos brinda Facebook? Que nos va a servir un montón Es biblioteca de anuncios La biblioteca de anuncios Nos ofrece transparencia publicitaria Al proporcionar una colección completa En la que se puedan realizar búsquedas Y que incluye los anuncios Que actualmente están en circulación En las aplicaciones y los servicios de Facebook Incluido Instagram ¿Para qué nos sirve esto? Nos va a servir para poder descubrir Qué anuncios están rotando nuestros O de nuestra competencia También porque nosotros acá lo que buscamos Es totalmente una transparencia publicitaria Podemos nosotros descubrir Qué tipo de anuncios están girando Y es muy bueno Es muy bueno para nosotros también saber Qué tipo de promociones Está mostrando nuestra competencia Qué tipo de ofertas tiene Qué productos o servicios está ofreciendo Cómo los ofrece De qué manera los comunica Qué tipo de contenido genera Todo esto a nosotros nos va a ayudar Para poder también aprender de ellos ¿Por qué no? Y también saber si estamos en condiciones De poder competir ahí a la par Así que está genial ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos acá al buscador Y podemos utilizar una palabra clave O directamente buscar un anunciante Como a nosotros más nos guste Por ejemplo, si escribo la palabra zapatillas Me aparecen un montón de páginas Que hoy están promocionando zapatillas ¿Sí? Yo, por otro lado También podría hacer el uso De una búsqueda como Nike Por ejemplo, pongo Nike Y me aparece Nike Acá está Y me muestra todos los anuncios Yo le hago acá clic a todos los anuncios Acá la vamos a poder descubrir Por ejemplo, en el país de Argentina Hoy no están rotando anuncios De la marca Nike Pero podríamos hacer clic acá Y hacerle clic a todos Y vamos a poder ver los anuncios En todo, en todo el mundo ¿Sí? Fíjate, podemos descubrir su producto Cómo lo comunica Cómo lo muestra Podemos ver también En qué plataforma Lo está mostrando Está full Haciendo anuncios en Instagram ¿Sí? Facebook Instagram Facebook Instagram 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 Hace anuncios exclusivos Específicamente Para una plataforma Fíjate Qué copado esto Entender cómo anuncian los grandes También a nosotros Nos va a ayudar Cómo configurar Los anuncios Por otro lado Vamos a poder Hacerle clic A ver detalles del anuncio Por ejemplo Este Este es un anuncio En Instagram En el cual acá Bueno, podemos ver Desde cuándo está activo El 22 de octubre Me dice Voy a poder ver también En ver detalles del anuncio Otros tipos de anuncios Y alternativas Que tiene para mostrar ¿Sí? En este caso tiene dos Y que son directamente Con el botón comprar Si yo le hago clic Me va a llevar A donde Nike Obviamente quiere Que yo realice la compra Esto está buenísimo Gente Esto es Biblioteca de anuncios De Facebook Con esta herramienta Y con la herramienta Que nos brinda Las estadísticas De la fanpage Vamos a poder Mejorar El rendimiento De nuestras cuentas Y también Compararnos Con otras cuentas Hazar el seguimiento De la competencia Es buenísimo Soy Nico de NBRD Suscríbete a este canal Seguimos en Facebook En Instagram Como NBRD Y visita NBRD.com Ahora Si querés Ver un video Más De NBRD Hacele clic acá Y fíjate Que es el Que más Te recomienda YouTube De nuestro canal Pero No te olvides De hacer clic Acá abajo Y suscribirte Si Te suscribís Y ves el video Te suscribís Y ves el video Si Y si no te gustó Ninguno de estos Y bueno Directamente Te suscribís Te vas al canal Y vas a encontrar Un montón De videos más Para disfrutar Suscríbete Y ves el video Ve el video Suscríbete Chau